Y con autorización del senador que vamos a entrevistar a continuación, revelamos que él fue el primero que recibió la primicia del audio. Buenas noches, senador Antonio Sanguino, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches a ustedes, muchas gracias por la invitación. Bueno, senador, ¿cómo y cuándo obtuvo usted este audio, senador? Bueno, este audio nos fue entregado o llegó a mis manos a principios de la semana. Me fue entregado en el propio Congreso de la República, de manos de una persona vinculada a las Fuerzas Armadas, que por razones obvias, por supuesto, tenemos que proteger su identidad. Pero, ¿qué garantías tiene usted, senador, de que el audio es auténtico y que proviene de un general contra otro general? Pues, porque precisamente la fuente que nos entregó esta pieza y este audio que ustedes han dado a conocer, es una persona vinculada a las Fuerzas Armadas. ¿En qué escenario ocurrió este insulto? ¿Quiénes estaban presentes? Pues, la información que tengo es que, al parecer, es una, digamos, afirmación y es un insulto de un oficial del Ejército ocurrido en el contexto de una reunión de las Fuerzas Armadas. No tengo exactamente la información de qué tipo de reunión, pero sí ocurrió, digamos, en una especie de conversación de oficiales, de altos oficiales del Ejército. Entendemos la reserva que usted debe guardar, senador. Gracias por estar con nosotros en Noticias Uno. Muchas gracias a ustedes. Gracias.